¿Qué va a pasar con lo de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tumbó, declaró inexequible, un artículo en la Reforma Tributaria, el número 95, que permitía que los créditos que se otorgaban en ICTEX no tuvieran tasa de interés añadida, es decir, que solo fueran al IPC más 0% de interés y no como era antes, que era el IPC hasta 12% de interés. Las universidades asumían ese interés de tal manera que el joven pudiera estudiar de una manera más económica y durante el periodo de estudios no se le capitalizaran intereses que a veces crecía mucho la deuda. Con esta caída, pues lo que tenemos que decir, en primer lugar, es que todos los créditos del 2023 que se otorgaron o se renovaron con esta condición de 0% de interés real, lo mantienen, es decir, ya esto no es retroactivo, no se retrocede, tuvieron el beneficio durante este año y volverán a la tasa normal en 2024, que es el IPC más 12 y ya no sin interés. Ahora, lo que hay que decir es que estamos trabajando con las universidades para que de esta manera podamos firmar un convenio bilateral entre ICTEX y la universidad y así la universidad pueda hacer lo mismo que decía el artículo 95 de la tributaria, pero ahora por medio de un convenio y mantenerles el beneficio para que todos los jóvenes que renueven su periodo académico o que ingresen a la universidad tengan ese beneficio de estudiar sin tasa de interés añadida, es decir, 0% de interés solo pagando el IPC y no llegar a unas tasas superiores. Estamos trabajando en ello y esperamos así que las 308 universidades puedan ayudarnos a firmar ese convenio cuanto antes, lo harán de manera voluntaria quienes lo quieran hacer para trasladarle así ese beneficio de tasa a cada uno de ustedes. Estamos trabajando a toda máquina y tenemos la plena confianza de que la gran mayoría de universidades nos van a acompañar en esta iniciativa de manera voluntaria para beneficiarles a ustedes. Puedes decir que visitaste todos los departamentos, pero no a cada población dentro de cada departamento. Nos pusimos una meta de visitar 200 municipios al año para que en el cuatrenio logremos 800 de los mil y pico que tiene Colombia con el objetivo de visitar sobre todo aquellos en los que nunca habíamos estado o a los que no íbamos hace mucho tiempo. Lo que hacemos durante estas jornadas es también convocar a líderes y lideresas de diferentes sectores para que conozcan la información y luego la puedan desplegar a los territorios que no alcanzan a llegar a alguna de esas visitas.